bueno este muy bienvenidos o bienvenidas gracias por estar nuevamente a mi canal gracias por acompañarme el día de hoy pues ahorita vamos a lavar los trastes porque tengo un montón de trastes y ya luego para desayunar primeramente dios y gracias a dios entonces pues aquí me estoy organizando para lavar los trastes estoy acomodando todos para ya empezar a lavar los trastes y este como por el momento no había agua pues ahí me las tenía que ingeniar como lavarlos entonces pues quédense acomodense muchísimas gracias dios los bendiga y gracias por dejar su like gracias por comentar gracias por compartir gracias por sus consejos gracias por sus palabras muchísimas gracias y pues bueno sigan disfrutando y espero y les guste y nuevamente muchas gracias y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!